Bueno, bueno mis queridos youtuberos, hoy tenemos una aventura distinta a pesar de que vamos a irnos a un lugar que ya tuvimos un programa completo no importa, este programa de hoy va a ser un fin de semana en San Bernardino y vamos a recorrer mucho, tenemos nuevo equipo tenemos nuevo equipo, bueno, los Thalas, los Thalas vamos a estar con nosotros vamos a recorrer un fin de semana en San Bernardino y vamos a recorrer lugares geniales así que comenzamos San Bernardino es una ciudad mágica situada entre cerros y el hermoso lago azul del Pacaraí ubicada a tan solo una hora de Asunción, fue siempre la ciudad veraniega por excelencia del Paraguay sin embargo, en los últimos años, Sanber, como todos lo conocemos ha desarrollado complejos hoteleros y gastronómicos de alto nivel que hacen de esta ciudad un lugar especial para venir en cualquier época del año decidimos hacer un tour por varios lugares de Sanber y acá les voy a mostrar todo lo que hicimos y al final del video presentaré todo lo que gastamos y estoy seguro que no lo van a creer muy bien, primera parada, estamos aquí en la Matilde ya llegamos a San Bernardino y vamos a almorzar en este lugar bueno, atención porque vamos a hacer un programa completo de este hotel ya tenemos reservado, vamos a venir en otro momento pero ahora solamente vamos a venir a almorzar porque es una opción excelente para venir a almorzar aquí en San Bernardino muy bien, vamos a almorzar y seguimos esta travesía espectacular bueno, bueno, vamos a comer aquí en la Matilde fíjense que precioso, una vista hermosísima acá afuera y acá el ambiente me encanta me encanta realmente el lugar me encanta todo y la comida rica ya comimos acá pero ahora les voy a filmar un poquito que vamos a comer y les recomiendo obviamente les cuento, ya les digo vamos a hacer un programa completo del hotel en otro programa, pero ahora vamos a almorzar nada más bueno, acabamos de comer todo esto es impresionante vender la gastronomía que hay aquí en la Matilde es de primer nivel gente de primer nivel así que pueden venir esto está abierto en el restaurante los sábados por ejemplo para venir a almorzar si no quieren venir a hospedarse en el hotel los domingos pueden reservar y bueno, vengan porque está espectacular ya, barriguita llena corazón contento y seguimos bueno, bueno, bueno ya estamos saliendo aquí de la Matilde que bien comimos y nos estamos yendo a Il Faro ya vieron el programa Il Faro? acá les dejo si es que no lo vieron y vamos a ir ahora en las cabañas tailandesas donde no nos quedamos la día pasada porque nos vamos en pareja sin niños muy bien muy bien muy bien llegamos 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 ahora sí nos estamos quedando en la parte que es solo para adultos en las cabañas tailandesas y parte de nuestro paseo por Sambre este fin de semana buenísimo fíjense que a diferencia de la vez pasada que nos quedamos en el otro estacionamiento este es un estacionamiento exclusivo para esta zona hasta donde está ahí el blanco solo para adultos acá nos entran niños muy 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 bien bueno cosa que no me había dado cuenta la vez pasada es que cada cabaña tiene un nombre este se llama Relax que lindo bro y el de ustedes como se llama? Life si ustedes ya tienen cara de parana los de ustedes bueno aquí estamos tranqui 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 esto está congelado voy a traer para tomar el de esta agua pero está súper agradable y hace calorcito bueno de paso les cuento señores sigan a DT Basket en Instagram les voy a dejar acá toditos los todos sus enlaces para que le sigan estamos acá frente a uno de los mejores instructores de básquetbol que tenemos aquí Infanto Juvenil en Paraguay y nos acompañaron acá para poder pasar este fin de semana en Sunberg bueno luego de un ratito ahí en la en la piscina de la zona de adultos vamos a irnos a La Diabla vamos a ver si logramos alcanzar el atardecer una vista espectacular pero vamos a quedarnos a cenar ahí en un lugar que no conozco pero voy a mostrarlo a todos ustedes bueno estamos llegando a Diablada no es La Diabla como dije recién está en San Bernardino está aquí al lado del anfiteatro José Asunción Flores y es un lugar donde uno viene a ver el atardecer con vista al lago y este lugar es precioso señores estamos hablando de un lugar de lujo realmente espectacular vista del atardecer lago para que ahí allá está el anfiteatro José Asunción Flores lástima que hay nubes porque acá se veía se veía atardecer realmente genial bueno bueno señores Diablada aquí en San Bernardino bueno lugar mágico eso les puedo decir ya había visto alguna foto en Instagram para poder ver el atardecer pudimos ver el atardecer estaba un poco nublado nada más así que no fue un super atardecer pero se veía rojito así el sol muy muy lindo esto es bellísimo ya les dije en 10 videos por ahí San Bernardino es mágico y me encanta que cada vez más se están abriendo lugares como estos hoteles más lindos realmente San Bernardino tiene que convertirse en un punto turístico importantísimo no solo de Paraguay sino que de toda de toda Sudamérica porque realmente esta ciudad da para muchísimo nuestro lado hermosísimo bueno yo estoy muy orgulloso de esto me siento muy feliz de poder mostrarles a ustedes lugares como este bueno te voy a ir contando luego más o menos como este tema este es un lugar también bastante exclusivo en donde tenemos dos horarios hay un horario que comienza de las 5 de 5 a 9 ¿verdad? sí de 5 a 9 y luego va de 9 a 12 ¿verdad? ok entonces uno tiene que entrar en una app y pedir justamente esa reserva correspondiente y les cuento que la consumición mínima es de 100 mil guaraníes por persona pero de todos modos en un lugar de esta categoría cuando uno termina gastando normalmente más de 200 mil guaraníes por pareja así que me parece que es un precio que está totalmente bien porque obvio no es venir a estar en este lugar precioso y ver el atardecer nada más medio gratis hay que consumir hay que tomar ahora Andy cuéntame ¿qué te parece el lugar? excelente el lugar excelente recomendadísimo para todos totalmente desde que llegamos ya algo nunca vi aquí en Summer narino esto que estoy viendo realmente esta vista es única la vista el local mismo en sí muy lindo la barra de tragos espectacular todo todo lindo las tomas de dron que seguro que ya vieron me mandan a ver dentro de un rato no importa quedaron buenísimo chicas 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 a ver qué tal todo están contentas muy bien vamos a tomar un trago por si le voy a alejar bueno dice que sí no solo vamos a tomar trago pero esto amerita porque este lugar se llama ¿qué pidieron? hay pirina y se llama bueno bueno muy bien pórtense bien bueno señores ¿cómo vamos a tomar? nunca me había tomado un trago más rico que este tereré diabla diablada tereré diablada no sé qué tenía pero una cosa impresionante bueno nos despedimos de un lugar fantástico acá con todos muy bien muy bien muy bien fíjense acá lo que es con música acá seguimos disfrutando pero no puedo grabar todo lo que vivimos porque no puedo no puedo así que de acá nos vamos al hotel y seguimos en Sunder chau muy bien ahora volvimos al faro qué lindo se ve de noche bueno acá están sufriendo también un poquito acá en este día nuestros amigos que vinieron con nosotros y ya vamos a tomar un tecito porque parece que comimos un poquito muchito bueno señores esto está genial y por sobre todo muy buena onda quiero contar nomás la anécdota queríamos tomar unos té 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 quería comer tomar la chica ahora bueno me fui y le pedí nos dieron calentador una caja de té para elegir súper súper buena onda todos así que espectacular así que aquí vamos a disfrutar un rato más de estar sentaditos en esta temperatura maravillosa que hace hoy detrás de nuestras cabañas y bueno enseguida vamos a acostarnos y mañana nos despertamos para seguir esta aventura de este fin de semana aquí en San Bernardino yo me despido ya porque aquí vamos a seguir hablando vamos a seguir divirtiéndonos pero mañana nos encontramos para ir a desayudar chau wow miren 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 amanecimos 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 acá hace un pequeño fresquito pero acá las señoras están tomando mate ya cada uno en su riconcito y venimos a rellenar a Grims imposible no venir bueno así esto va a ser rápido 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 porque ya habíamos mostrado cosas bueno 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 nuestra travesía en San Bernardino este fin de semana va a terminar en un almuerzo en Tatano pero les voy a mostrar imágenes que no van a creer hoy tenemos hay un almuerzo buffet ya nos reciben con una cervecita les voy a mostrar todo lo que es el lugar porque realmente vale para poder venir un domingo aquí almorzar a Tatano nada más obviamente vamos a mostrar la comida pero les voy a mostrar lo que es el lugar y cómo está preparado y les voy a mostrar la mesa que tenemos para poder almorzar y cerrar este fin de semana espectacular aquí en la bellísima hermosa preciosa le amo San Bernardino bueno ya está el asado buenas que tal caballeros que tal que tal que tal miren lo que es asado a las tacas gente esto no es así nomás estamos en Paraguay acá la comida es así acá la carne la más rica del mundo la mejor carne del mundo ¿de dónde era la mejor carne del mundo? Paraguay no hay duda de eso ahora ya no hay quien venga quien venga a decir lo contrario Alemania Antalpia acá Paraguay y los paraguayes sabemos eso y cuando un extranjero viene dice tenían razón ¿verdad? no se equivocan no se equivocan bueno espectacular estamos con los super la pinta de profesionales que tiene esta gente Paraguay dice bueno las bellas damas es la mejor carne y muchas otras cosas más muchas otras cosas más sin duda alguna la gente la gente de Paraguay la gente hace la diferencia realmente el carisma del Paraguay es único así es por eso que viene la gente y se enamoran todas las paraguayas ¿verdad? exacto bueno vamos a recorrer un poquito acá también señores señores aquí hay todo tipo de carnes acá obviamente las costillas tenemos chanchito corazoncito pollo picaña esto es un chorizo ¿este de qué tipo de chorizo? chorizo chorizo misionero señores esto es una locura morcilla esto es chancho ¿verdad? matambritos matambritos muy bien chorizo de todo tipo muy bien y acá está el famoso morrón con queso también está la la costillita de cerdo ¿verdad? sí señor oveja y cerdo ¿completo? pollo completo completo qué maravilla qué maravilla señores espectacular vieron lo que es esa carne impresionante impresionante asado paraguayo es mejor del mundo señores bueno vamos a comer el chorizo comimos tomamos estuvimos en lugares hermosos y nos divertimos muchísimo el presupuesto final del viaje en base a dos personas fue almuerzo en la matilde 162 mil guaraníes alojamiento en el hotel Il Faro 350 mil guaraníes cena en la Diablada Lounge 250 mil guaraníes desayuno en Grimm's 64 mil guaraníes almuerzo buffet en el hotel Tatano 219 mil 600 guaraníes así que todo lo que gastamos con Lourdes un fin de semana súper divertido en Sandberg alojándonos en un muy buen hotel comiendo comida de primer nivel y pasando de lo mejor fue de tan solo un millón 50 mil guaraníes bueno saliendo aquí de Tatano terminamos esta espectacular travesía por San Bernardino ¿qué tal chicos ¿pasaron bien? excelente buenísimo así que ya saben que hacer un fin de semana aquí porque fue genial les voy a dejar todos los datos y todo el resumen de todo lo que hicimos este fin de semana aquí así que nos vemos en un próximo lugar no sé dónde no sé cuándo ¡Chao! 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 ¡Chao!